Estás escuchando You, no te pierdas nada. Cuando un día eres joven y el día siguiente llevas una bolsica en la cabeza de camino al mercado. De Vola Fon You en Europa FM. Y si queréis conquistar a alguien, podéis mandarle algunos de los vídeos de nuestro siguiente colaborador. Porque dan tanta risa que tu crush por un ratito pensará que me les paga algo. Es Antón Lofer. Qué bonito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por esta presentación. Es un honor estar aquí y ser presentado de esta manera. La verdad es que está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Puedo hacer yo de presentador? ¿Qué nos traes? Claro. Es lo que hace casi todo el mundo que viene. Sí, da la vuelta a la tortilla. Y si tú haces eso y nosotros no sabemos qué hacer, es lo que hace tu Roy, por ejemplo. Roy viene y nos pregunta qué traemos. Sí, exacto. Tampoco pasa nada. Bueno, ¿qué nos traes tú? Lo primero, vamos a hablar de este momento de cocina italiana. Como que te ha dado un ataque en tus redes y te has liado así los ñoques a la cabeza. Y vamos a verlo. Tenemos que esperar unos 25 minutos para la patata cocida. Mientras tanto, lo que podemos hacer es agafar la harina. 100 gramos de harina, tampoco hay que basárselo. Y tamizarla. ¡Qué cobrione, tamizar! Vamos a probar esta maravilla. Ñoqui a la salsa parmigiana. ¡Mamma mía! ¿Mamma mía de verdad o estabas actuando? Estabas a heces con yeso. O sea, claro, es que aquí grabé tres versiones de esa mamma mía. La primera, que fue la real, que sabía ñoqui a harina pura, que dije, hostia, a lo mejor no debemos subir esto. ¿Pero había intención de que estuviese bien la receta? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Normalmente se ve bien. Ahora solo cachondeo. Los ñoquis era la primera vez que lo hacía. Y no había visto ni vídeos. Simplemente la receta, en plan… Te lanzaste. A verlas venir. De hecho, mi novia no quiso comer ñoquis. Ya. Dijo, yo paso. De hecho, hay un momento en los stories que se ve así como diciendo, este tío está loco. Y sí, sí. Pero luego ya los siguientes ñoquis, justo en Mamma mía, estaban ricos. Estaban ricos. Sí. ¿Cuál es el secreto de los ñoquis? Cuéntanos. Pues que la patata se cueza bien. Porque cogí la patata, la cocí y cuando yo pensaba que estaba cocida ya, intenté hacer el puré, pero estaba duro, una piedra. Entonces cogí y la volví a poner. Bueno, ya, fue un desastre. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Fue una locura. ¿Esto es una pequeña campaña sutil para entrar en Masterchef o algo así? No, pues todo el mundo me dice, wow, deberías entrar en Masterchef, pero es que no sabía qué era tamizar. O sea, imagínate. Entonces lo tuve que buscar y vi que es lo de la… Todo el mundo, porque su nivel es tener globo y delíbero. En plan, yo como variado. A poco que echas especias. Los martes, globo y… A poco que echas especias ya… Si tienes orégano y albahaca y ya es como… Súpa, Masterchef. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, cuéntanos que es tamizar. El tamizar, pues básicamente, es coger un colador, poner la harina y… Orearla. Sí, que salga la harina por ahí, que digo, pues no sé. Ahora sí la aireas, lo que haces es que la harina muchas veces está pelmazada. Sí. Entonces cuando la pasas por un tamiz, que en realidad es un colador o también hay aparatos que son especiales para hacer eso, lo que haces es que la aireas. Es como si le metieras el… No pensaría ir a Masterchef. La de esa pelmazas. Entonces, pues os trae unos tips. Cómo gusta rascar la nevada en este programa. Es como… Hay material aún, vamos a tener vídeos de nieve. ¿Los estamos rascando la nevada? Sí, eh. Nadie ha aprovechado tanto. Me parece como un programa nórdico. Cada semana se va a seguir habiendo… Sin abril queda un vídeo de la nevada, se va a poner. Se va a poner. Deberíais intentar traer nieve, la poca que quede, traerla aquí. Sí, ¿no? El barruzo ese marrón que queda afuera, ¿no? Tirar para adentro. Sí, sí. Claro. Y bueno, básicamente, pues os da unos tips para posar bien en Instagram con la nieve. Me gusta. Fenómeno. Adelante. Bueno, pues resulta que ha nevado en Madrid. La verdad es que ya se está yendo la nieve, pero bueno. La cosa es que, como ya sabéis, yo soy instagramer. Y a mí me gusta dar consejos para que la gente haga bien las cosas. Entonces, como estoy viendo que os gusta el tema de los tips, pues os quería dar unos tips para hacer fotos de Instagram en la nieve. Y no os preocupéis, que si la nieve se está yendo, pues en Andorra sigue nevando. No, va, un chiste, va, empezamos, va. Bueno, pues es muy importante ponerse ropa que nos proteja del frío, ¿vale? Pero tampoco nos podemos poner esto porque no queremos parecer una albóndiga gigante caminando. A ver si la gente se va a asustar en plan, socorro. Pero, importante, tampoco llevar ropa blanca porque la nieve es blanca. Entonces habría un problema ahí de, bueno, que no se te vería, ¿no? Bueno, pues yo básicamente he decidido ponerme esta chaqueta. Así a terciopelada y que está con los, bueno, que se nota que es de invierno, ¿no, coño? Y así pues parecemos un explorador de las nieves. Bueno, pues vamos a por las poses. Sinceramente lo estamos grabando de noche porque he tenido un problema con la grabación de esta tarde. Ha sido un problema y las cosas son así. Así que hemos tenido que venir por la noche porque entonces no llegábamos a la sección. Venga, las poses, vamos allá. Es la primera pose que yo creo que es la más top de todas. Es como que tienes hambre, ¿vale? Y como que buscas comida y que no sabes qué comer. Y lo primero que ves, pues que es nieve, ¿no? Entonces pues coges la nieve, te pones así, ¿no? Y como que la vas a comer. Y ya tenemos la primera pose. La siguiente pose es como que transmite mucha felicidad, ¿no? Es como que está nevando, pero no está nevando. Porque ahora mismo, ya sabéis, la nieve se está yendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger un puñado de nieve, ¿vale? Tenemos un puñado de nieve. Cuidado porque ahora la nieve a lo mejor habría que trocearla un poquito, ¿no? Bueno, y la tiras para arriba. Y como, ¿sabes? Como en Eduardo's Manos Tijeras cuando Buinona Ryder la escena de que hace así con la musiquita. Pues igual. Luego otra muy típica es la que como que... Como que frío hace, ¿no? Como transmitiéndole a tus seguidores que eres gilipollas porque a pesar del frío que tienes estás aquí para hacerte una foto, ¿no? Es como... Y luego ya está mi favorita, que es coger una taza de café, ¿vale? Y como que te estás tomando el café aquí en la nieve, ¿no? Entonces tú te sientas. Ahora mismo, mira, justo tenemos un tronco perfecto para el de este. Te sientas, el ángulo es desde detrás. Estás tomando el café, ¿vale? Y si puedes estar mirando al horizonte, mejor. El horizonte nos da igual. Da igual que haya un incendio. Tú simplemente, pues, eres gilipollas y estás mirando hacia allí. Te tomas una taza de café en la nieve. ¿A quién se le ocurre? Y bueno, hasta aquí las poses. Espero que os haya servido de ayuda y que la próxima vez que nieve, pues, tengáis ahí preparada vuestra cámara para... Pues para parecer gilipollas, porque ya me dirás tú. Venga, un abrazo. Chao. ¡Qué maravilla! Y qué bien se lo hace el hoy, ¿eh? La verdad es que... ¿Cómo sabe? Qué maravilla. ¿Tú caíste en posado nevado? Bueno, de Batman. De Batman, es verdad. Yo intenté diferenciarme un poco. Me faltó la de desnudo. La del desnudo, sí. Pero yo quizá en la urbanización hubiera sido raro, ¿no? Claro. Tú hubieras mirado un poco más. A lo mejor... Claro, porque es que estaba... Es que está lleno de edificios. O sea, no hay una parcela privada donde... No hay una tarjeta privada donde te puedas ver el culo. La verdad es que eso no les preocupa porque no hay nadie viéndole. Y que no apetece y no tiene tanto valor este contenido como para decir, me juego y me pongo en pelotas en la nieve. Me pongo la vida. Para tener un cuarto gag. Mi primer antecedente, ¿no? En mi historial. Fue por esto. Una chica que le dio una hipotermia de estas, ¿eh? Sí, correcto. Estar ahí en... Sí, sí, sí. Es que ja, ja, ju, ju. A mí, desde luego, por supuesto, pasad en la nieve todo lo que queráis y vuelve a nevar en vuestras ciudades. Maravilloso. Lo único que le diría a Eloy Guitar es que, por favor, no hagas que te comes la nieve. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacen pis los perritos. Muchísimas gracias, Anton Lofer. Gracias. 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 Gracias.